Descriptivo, ¿por qué? Porque, pues al final vamos a ver las limitaciones del estudio y pues hay que dejarlo claro desde el principio. Es un estudio descriptivo, un estudio retrospectivo. Entonces, pues cuando hablamos de la, si uno habla de la validez que tienen las pruebas y de la significancia estadística y todo eso, pues eso siempre hay que esto, hay que mencionarlo. Entonces, empezando pues el estudio del GAPScore, pues es básicamente, es un estudio que desarrolló la Comunidad Europea de Estudio y la Columna. Participaron más de seis países desde Turquía, España, Países Bajos, Francia. Y pues utilizaron una base de datos que tiene la Unión Europea sobre medidas que, o sobre esos parámetros pélvicos o esos parámetros espinopélvicos que están pues guardados en las historias clínicas de seis centros diferentes en toda Europa. Entonces, básicamente, pues el GAPScore pues es un puntaje de alineación y proporción global y lo que busca este estudio es, pues desarrollar y validar un nuevo método de análisis para la alineación espinopélvica que busca pues predecir las complicaciones mecánicas que se puedan presentar pues en una cirugía de deformidad de columna pues en los adultos. Entonces, básicamente, pues ese es como el título del estudio. Pues para mencionar la importancia de este, o el contexto que tiene que ver este estudio, pues hay que buscar en la parte de lo que se conoce hasta ahora. Entonces, pues hasta ahora pues sabemos que pues el objetivo más crítico en la restauración de la alineación sagital, sabemos que pues la alineación sagital es más importante que la coronal y que pues aquí están implicadas pues todas las alteraciones que se ven pues en el posoperatorio, en las fallas mecánicas y que se han atribuido en más medida pues a la alineación sagital que coronal. Esto pues es importante porque tiene que ver con la distribución de la carga, ¿sí? Dependerá más de la curvatura en el plano sagital que en el plano coronal. Hay que tener en cuenta también que pues la pobre corrección o la sobrecorrección del plano sagital también es una causa importante de complicaciones mecánicas, ¿sí? Y aquí lo coloco en rojo esta frase y es que correlación no significa causalidad, ¿sí? O sea, uno puede correlacionar lo que ve pues en imágenes y pero pues al llevar y puede pues hacer una correlación, puede relacionar lo que ven las imágenes con los síntomas del paciente o con lo que uno quiere hacerle al paciente y con lo que uno puede predecir que le puede pasar al paciente, pero no necesariamente va a ser en efecto causalidad, ¿sí? Porque pues estamos hablando de un estudio descriptivo, ¿sí? Esto lo vamos a aclarar ahorita más adelante. En cuanto a los antecedentes también pues cabe resaltar que pues hasta ahora, o sea, lo que se tenía o en lo que se conocía para lograr una alineación satisfactoria y buscar unos resultados favorables en esta, en esta, en búsqueda pues del balance sagital se ha utilizado pues y ampliamente aceptada la clasificación de Schwab, que es una clasificación que desarrolló la Sociedad de Investigación de Escoliosis y que básicamente giró en torno a lo que era, a cómo se sentían los pacientes y qué calidad de vida tenían los pacientes después de que eran corregidos. Entonces todo era en base a unas escalas que lo que buscaban era cuantificar lo que eran medidas de calidad de vida, ¿sí? En este caso pues esta clasificación de Schwab no tenía en cuenta tanto pues lo que es la distribución de la lordosis como pues una causa de complicación mecánica y tampoco giraba, o sea, toda la magnitud de pues de sus variables no giraba tanto en torno pues a la incidencia pélvica pues que pues todos sabemos y recordamos como lo hemos hablado en otras presentaciones, la incidencia pélvica pues es una constante, ¿sí? Entonces si yo tengo pues una constante, yo puedo sacar o puedo medir otras variables en torno a esa constante y puedo tener pues unos valores o puedo tener unas variables de mayor valor y que pues tengan de pronto más significancia que solamente medidas de calidad de vida, ¿sí? Entonces eso es lo que se sabe hasta este punto. Pues para recordar o para conocer qué busca la clasificación de Schwab de la Sociedad de Investigación de Escoliosis pues en búsqueda del balance sagital ellos dan unos parámetros, los objetivos es, acá tenemos esta fórmula que es la incidencia pélvica menos la que, la lordosis lumbar con un valor menor de 10, ¿sí? Un pelvictil con un valor menor a 20 y un SBA con un valor menor a 4 centímetros. Entonces, pues como sabemos, en este caso pues ha sido criticada pues porque si tenemos un balance en el plano sagital o así anterior, podríamos estar enmascarando por ejemplo este valor de los menos 4 centímetros por una retroversión pélvica compensatoria, ¿sí? Y además hay que tener en cuenta y volver a recordar que, que pues la incidencia pélvica como es hasta este punto pues es una constante, hasta este punto ni siquiera la clasificación de Schwab puede definir la alineación espinopélvica para todos los valores que pueden salir pues de, de, de estas variables, ¿sí? Entonces de estos tres modificadores con tres opciones da como resultado como 27 tipos de modificadores agitales. Entonces, lo que ellos dicen es que es muy difícil y complicado llevar esto a la práctica clínica, ¿sí? Entonces, y lo otro que le, que, que mencionan es que a, aparte de que es difícil ser llevado a la práctica clínica porque salen muchas variables de por toda la cantidad de cosas que hay, la influencia pues de las complicaciones pues aún no es, no es, no es clara, ¿sí? Entonces, esa es la otra cosa que le, que pues se le critican a lo que se tiene hasta este punto. Entonces, en base... Pero, ¿cuál fue lo que más les dio? ¿Por qué buscaron el, el GAP-Score? ¿Por qué? Aquí entonces viene este estudio. Entonces, se dieron cuenta de que cuando empezaban a usar el, la clasificación de Schwab, pues imagínense, un tercio de los pacientes que eran llevados a cirugía y que presentaban complicaciones radiográficas con los implantes, el, el, una tercera parte de esos pacientes habían sido, habían sido operados en base a, pues a estas escalas. Y este, de este 31%, o sea, de esa tercera parte, el 52% requirieron reintervención, o sea, la mitad de los pacientes de este grupo requirieron reintervención para revisión mecánica. Esto se, pues se escribió pues en un estudio multicéntrico, esto fue publicado en el 2016 y pues eso es esto, una de las cosas que llevó pues como a pensar de que había que tener en cuenta más la incidencia pélvica como una constante y que pues esta clasificación que se venía, que se, que pues era ampliamente aceptada, tenía pues sus, sus, sus problemas. Entonces, otras, otras fallas que se le encontraron a esta clasificación es que, por ejemplo, pues, recordando, un individuo con una incidencia pélvica alta tendrá pues a tener un pelvictil alto y un sacraleslo alto. Estos, estos, estos pacientes con incidencias pélvicas altas, pues, que tienen mayor capacidad de retroversión, ¿sí? Sin embargo, como veíamos que, que en los criterios de Schwab, ellos buscaban, si miramos acá atrás, ellos buscaban un pelvictil menor a 20, entonces, ese era el otro problema. Tomaban al pelvictil como una medida cuando, pues, el pelvictil no es una constante, ¿sí? Puede cambiar dependiendo, pues, de, de, pues, lo que presente el paciente. Entonces, por lo tanto, pues, una pelvictil alta no necesariamente va a representar una mayor retroversión y una pelvictil, un pelvictil alto podría ser interpretado en un paciente con una incidencia pélvica alta y podría ser interpretado en la, en la, en los criterios de Schwab como si estuviese en un estado patológico, como si estuviera descompensado. Entonces, esa es la otra, la otra razón por la cual esto también se critica esa clasificación. Y lo otro es que no tiene en cuenta también lo que son el mecanismo de anteversión, que también, pues, lo vamos a mencionar ahorita. Entonces, el otro criterio que utilizaba Schwab de la incidencia pélvica menos la lordosis lumbar menor de 10 también presentó limitaciones. ¿Por qué? Porque, pues, como lo revisamos en, en, en el libro de balances agital, pues, los individuos con valores que están cercanos al valor superior y cercanos al valor inferior, o sea, los, los, los que están limítrofes, pues, en esos pacientes, eh, este criterio se queda corto porque, pues, eh, 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 se sabe que en los valores extremos, eh, pues, eh, no tendría tanta aplicación estos, estos criterios. Entonces, lo otro es que la distribución de la lordosis del arco inferior, lo que es el E4, C1 y superior, eh, eh, también, pues, eh, ya se confirma y se sabe que es importante y altera la distribución de las cargas, como ya lo mencionamos, que tampoco se tenía en cuenta. Entonces, en base a esto, pues, se diseña el estudio. Entonces, el GAPS Corp, el estudio del GAPS Corp, como, como, eh, para plantear, pues, como método de predictor, eh, se basa en lo siguiente. Básicamente, es un, es un estudio retrospectivo de datos prospectivos. O sea, es un estudio descriptivo, ¿sí? No es un ensayo ni nada, es un estudio retrospectivo. Toman datos clínicos de una base de datos, como ya lo mencionamos, de la, del grupo de estudio de, de columna europeo. Eh, y, pues, es un estudio, lo bueno es que es un estudio consecutivo y multicéntrico. Eh, ¿cuántos pacientes, eh, se estudiaron acá en, 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 en este caso? Entonces, eh, empezaron, pues, en la base de datos, eh, 631 pacientes, ¿sí? Esa es la base de datos. De esos 548 pacientes habían sido llevados a, a, a alguna cirugía de fusión posterior, en más o menos cuatro niveles, ¿sí? De esos 548, eh, 251 fueron seguidos durante dos años, pero, eh, se perdieron unos cuantos y quedaron 222, ¿sí? Entonces, los que cumplieron los dos criterios de inclusión, que era mayor o igual a cuatro niveles de, de fusión, eh, instrumentada vía posterior, y más de dos años de seguimiento fueron 222 pacientes de los 631 que, 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 con los que se contaban la base de datos, ¿sí? Entonces, de esos 222, 568 mujeres y 54 hombres, con un A promedio de 52 más o menos 19 años. Entonces, ¿qué se, eh, qué se, eh, realizó acá? Pues, se, se hicieron, se determinaron unos parámetros espinopélvicos y se, eh, revisó más adelante las complicaciones mecánicas, eh, eh, que presentaron en un seguimiento, pues, en el seguimiento a dos años. Eh, se hizo un seguimiento con imágenes y utilizaron métodos de regresión lineal y análisis multivariado, pues, para analizar estos datos. Entonces, básicamente, pues, ese es como el, 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 en la parte de materiales y métodos. Eh, entonces, seguimos acá en la descripción, eh, se midieron, pues, con radiografías a las seis semanas. Estos fueron los, los, los parámetros que se tuvieron en cuenta, ya lo vamos a explicar uno por uno. Eh, se compararon las frecuencias de complicaciones en cada uno de estos subgrupos, y básicamente son la versión pélvica relativa, ya la vamos a desglosar, la lordosis lumbar relativa, el alineamiento espinopélvico relativo, y el, el índice de distribución de la lordosis. Todos estos giran en torno a la incidencia pélvica. Y está un, el último, que es la edad, que se, se correlaciona más, como el de, los criterios de Schwab, con, eh, las escalas de calidad de vida, y se aplican incluso las escalas, escalas que se aplicaron en los criterios de Schwab. Entonces, tenemos un, dos, tres, cuatro, y, eh, que giran en torno a la incidencia pélvica, como constante, y la edad, eh, que, pues, se relaciona más con lo que es calidad, las escalas de calidad de vida. Entonces, vamos a, vamos a, pues, se miraron las, las complicaciones. Básicamente, las complicaciones, lo que miraron fue, pues, eh, lo que fue, eh, la falla de unión proximal, eh, y las fracturas, eh, de unión proximal y tal, la ruptura de las barras, o complicaciones relacionadas con, con el material de osteosíntesis, ya sea, pues, eh, dependiendo del, del, del procedimiento que se haya realizado. Eh, acá, pues, no se especifica porque, pues, eh, una de las cosas que también hay que mencionar es que, eh, en el, en el estudio del GAPScore, no, no meten como variable la técnica quirúrgica, ni, ni tampoco, pues, esto, la parte del cirujano y de la institución, ¿sí? Entonces, eh, esta, así a grosso modo, estas son, pues, como las complicaciones que revisaron, ya miramos bien acá esta parte. Eh, en este cuadro, lo que muestra, pues, es la, la comparación de las puntuaciones de la parte demográfica, eh, aquí meten lo que es la parte de las escalas de calidad de vida. Este es el, este que dice SRS-22, es, es la escala, eh, que se utiliza también en los criterios de Schwab. Entonces, para medir lo que es calidad de vida relacionada con la salud, en dos grupos, en el grupo de derivación y de validación. Estas dos columnas que tenemos acá que dice derivación y validación, pues, recordemos que, pues, este, este estudio lo que busca es proponer esa escala, como una escala, eh, que tenga un valor predictivo, pues, a la hora de predecir, valga la redundancia, complicaciones mecánicas. Entonces, que el diseño del estudio lo que lo obliga es a separar esos pacientes, esos 222 pacientes, en un grupo de derivación y un grupo de validación. Bueno, mejor dicho, agarran un grupo en el que, con el que montan la escala y hacen las, y, 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 y generan cada uno de los parámetros y montan otro grupo en el cual se aplica la escala y se valida la prueba, ¿sí? Entonces, eso es como las, las, la, la parte estadística que tiene que ver ahí. Eh, en, en diagnósticos incluyeron pacientes, eh, con diagnósticos de origen, eh, degenerativo, idiopático, congénito y, y hasta traumático. Esto es para mencionar acá. Y, pues, acá seguimos describiendo. Ya, pues, para no profundizar en esa parte de la, de estadística, eh, vamos a ver cómo se desarrolló la puntuación, eh, de, del GAPS-Core. Entonces, la puntuación del GAPS-Core da una indicación proporcional, ¿sí? No da una indicación numérica absoluta como si, eh, eh, la, pues, eh, los criterios de Schwab. Entonces, es basada en la incidencia pélvica, eso ya lo hemos mencionado, y lo que busca es evaluar la desproporción en comparación con el ideal calculado para cualquier individuo esvano. Bueno, mejor dicho, ellos agarraron una base de datos de pacientes asintomáticos de varios países de Europa, a los que se les habían medido esos parámetros espinopélvicos, pacientes asintomáticos, les calcularon esos, esos valores, y, eh, por métodos de, de, eh, estadística y de regresión lineal, los compararon con, eh, se busca, pues, un valor ideal, ¿sí? Y ese valor ideal, a ese valor ideal, pues, el, hay que, eh, restarle, pues, el valor que se le mide al paciente, ¿sí? Entonces, con eso, pues, ellos, ellos lograron, eh, hacer el análisis de cada una de estas, de estas variables, ¿sí? Entonces, y siempre utilizando los valores de incidencia pélvica, eh, como, como método base. Entonces, estos son como para, eh, explicar las fórmulas, ¿cómo crearon las fórmulas? Entonces, como le dice, pues, estos valores corresponden a los métodos de, de regresión lineal que utilizaron de individuos sanos, de parámetros de espinopélvicos de individuos sanos, entonces, eh, la pendiente sacra, eh, pues, realizaron estos métodos aquí, esto ya lo vamos a explicar aquí uno por uno. Entonces, empezamos con el primero, versión pélvica relativa. Entonces, con respecto a la versión pélvica relativa, eh, ¿qué nos, qué nos permite la versión pélvica relativa? Es decir, nos permite, eh, ver la orientación de la pelvis, ¿sí? En relación, pues, con, 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 con la, lo que es la, la pendiente sacra, el sacral slope, ideal determinado, pues, alrededor de la incidencia, de la incidencia pélvica. ¿Cómo la calculan? Entonces, el sacral slope medido del paciente menos el ideal calculado por regresión lineal. Acá está la fórmula y el valor de p, que tiene, pues, significancia estadística. Entonces, de esto lo di en, en, en cuatro valores. Uno, un valor que me dice que el paciente está alineado y los otros valores que pertenecen a otro subgrupo. ¿Sí? Entonces, para un valor de menos quince, acá lo tenemos en dibujito para entenderlo mejor, sacral slope. Entonces, para valores menores de quince, hablamos que tenemos una severa, una retroversión severa, ¿sí? Para valores de menos quince a menos siete, uno, tenemos una retroversión moderada. Para valores de menos siete a cinco, que es el que está acá, hablamos de que, eh, está, pues, alineado. Y para valores mayores a cinco, hablamos de que está, pues, en anteversión. Esto es la versión pélvica relativa. Entonces, nos permite ver la orientación de la, eh, espacial de la pelvis, eh, pues, en relación con el sacral slope, medido por la, la incidencia pélvica, ¿sí? Entonces, acá tenemos este. Ese es el primero. Ahora vamos con el segundo. El segundo es la lordosis lumbar relativa, ¿sí? La lordosis lumbar relativa, eh, lo que, lo que mide, pues, es la cantidad de lordosis con respecto a la lordosis ideal, pues, dada, pues, también en relación con la incidencia pélvica. Entonces, ¿cómo la calculan? Entonces, lordosis lumbar medía al paciente menos la ideal que está calculada por regresión lineal. Esto nos da un valor también proporcional. Entonces, tenemos que, para valores menores de, eh, 25, eh, tenemos una hipolordosis severa. Acá lo vemos. Vemos que el ángulo es pequeño. El ángulo se va abriendo en la medida que, eh, pues, la lordosis va aumentando. De 25 a menos 14, hipolordosis moderada. De menos 14 a 11, alineada. Y mayor a 11, eh, hiperlordosis. ¿Sí? Esto con respecto al segundo parámetro. El tercer parámetro. Eh, índice de distribución de la lordosis. Entonces, con respecto al índice de la, de la distribución de la lordosis, eh, ¿qué me define? Él me define la cantidad de la lordosis baja con respecto a la lordosis alta. ¿Sí? Esto, eh, ¿cómo lo calculan? Entonces, esto lo calculan diferente. Entonces, agarran la lordosis de L4 hasta S1. Eh, la dividen entre la lordosis de L1 a S1. Y lo multiplican por 100 para darle un valor en, pues, en porcentaje. Entonces, para valores menores de 40, hablamos de una maldistribución severa y polordótica. Para valores de 40 a 49, hablamos de una maldistribución moderada y polordótica. Para valores de, entre 50 y 80, hablamos de que está alineado. Y para valores superiores a 80, hablamos de una maldistribución hiperlordótica. ¿Sí? Esto con respecto al índice de distribución de lordosis. El siguiente, el siguiente parámetro, pues, para hablar del siguiente parámetro, hablamos de, de qué, de, del global TIL. Que, pues, básicamente, él tiene correlaciones similares y, 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 con, también con los, con las escalas de calidad de vida y relacionados con la salud. En comparación, pues, de los otros parámetros de los que ya hemos hablado, como es el pelvictil o el eje vertical sagital. Este, básicamente, este se calcula, correspondería, pues, a la suma del pelvictil y del TIL de C7. ¿Sí? Esa es la forma como se calcula. Y se usa, pues, para calcular el alineamiento espinopélvico relativo. ¿Sí? Entonces, el alineamiento espinopélvico relativo utiliza el global TIL medido menos el ideal calculado. Una pregunta acá, Giovanni. ¿Explica bien cómo se mide el global TIL, por favor? Entonces, el global TIL. Entonces, esta es la fórmula global TIL. ¿Sí? Acá está en este dibujito, con el TIL de C7, ¿sí? Que sería este ángulo. Desde el C7 hacia las cadenas femorales. Entonces, la suma de esos dos, la suma de esos dos parámetros, entre la línea de la plomada y el centro de la plataforma del sacro, que, pues, es la forma en la que se calcula el TIL de C7, y el qué, el pelvictil. Ese parámetro se usa para calcular, entonces, el alineamiento espinopélvico relativo. Entonces, utilizamos el global TIL medido menos el ideal, que, pues, ya está calculado. Y eso nos da en grados. Entonces, 18 grados, mal alineamiento severamente positivo. ¿Sí? Entre 10.1 a 18, mal alineamiento moderadamente positivo. Acá vamos. Entre 10 a menos 7 grados, está alineado. Y entre menos 7 grados, mal alineamiento negativo. ¿Sí? Entonces, es este que tenemos acá. Esto, básicamente, ¿qué indica? Indica la cantidad de mala alineación al global TIL, pues, ideal, determinado también, pues, en base a la incidencia pélvica. ¿Sí? Esto con respecto a esto. Y acá tenemos este parámetro, que es la edad. Entonces, utilizan mayor de 60 y menor de 60. Entonces, con respecto a esto, ¿qué se puede decir? Pues, se encontró que a una edad mayor de 60 años, se aumenta significativamente el riesgo de complicaciones mecánicas. ¿Sí? Esto, pues, con un valor de P de 0.01, por lo cual, pues, en este caso se tiene en cuenta. ¿Sí? Y ese está el que es el de los que está más relacionado con el, con lo que es las escalas de calidad de vida. Entonces, ya teniendo de todo esto, podemos, entonces, empezar a armar lo que es el GAP score como tal. Entonces, ¿qué busca esto? Esto, lo que busca es mirar la posibilidad de complicaciones con el resultado al cual, pues, uno quiere llevar al paciente. ¿Sí? Y es de ahí donde, pues, se sale la calculadora que, pues, se puede utilizar. Ella calcula dónde, pues, dónde está y a dónde podría uno, pues, llevar al paciente para que se maneje proporcionadamente. ¿Sí? Entonces, a cada uno de estos puntos se les asigna un valor y con esto se crean estos tres grupos. Entonces, un grupo en el que está proporcionado, que va de 0 a 2 puntos. Un grupo en el que va de 3 a 6 puntos, que es moderadamente desproporcionado, y un grupo en el que se habla de mayor o igual a 7, que está severamente desproporcionado. Estos porcentajes que coloco acá los traigo a colación porque esta es la tasa de complicaciones mecánicas dependiendo del puntaje que le da uno. Entonces, un paciente que le da, definen el corte como menor o igual a 2 para que un paciente esté proporcionado con una P con significancia estadística. Entonces, cuando un paciente tiene entre 0 y 2, pues, tiene una probabilidad del 6% de que haga una complicación mecánica. Cuando tiene un puntaje de 3 a 6, tiene un 47% de probabilidad de complicación mecánica. Y cuando tiene mayor o igual a 7, tiene una probabilidad de, un porcentaje, pues, de 95% de complicaciones mecánicas. Entonces, eso es para ir hablando acá de lo que es cada punto. Acá que se muestra, acá se hablamos ya de lo que es la tasa de las complicaciones. Entonces, los que están en, este es el puntaje, tenemos que va acá de 0 a 13. Este es el, ¿qué es las complicaciones mecánicas en porcentaje? Y tenemos aquí a los tres grupos. Entonces, el que tenía, el que está proporcionado, ¿sí? Menor o igual a 2, ¿sí? Con esta tasa de complicaciones. Tenemos al que está moderadamente desproporcionado, que es el que está en amarillo. Ya, pues, aumenta hasta este punto la tasa de complicaciones. Y tenemos al que está severamente desproporcionado, que es el que ya alcanza, pues, los valores más altos de complicaciones mecánicas. ¿Cuál es la sensibilidad, especificidad, valor predictivo positivo, valor predictivo negativo y precisión de si reunimos todas estas variables en torno a la incidencia pélvica? Entonces, podemos decir que tiene una sensibilidad del 93%, 93.8%. O sea, a los pacientes que se les hace el GAPS score y tienen, pues, están en un estado desproporcionado, pues, 93.8% de los pacientes están en ese, están clasificados correctamente. La especificidad, sí, es un poquito más bajita. O sea, eso quiere decir que un paciente podría tener, pues, un puntaje de GAPS score que diga que está desproporcionado sin que lo esté, ¿sí? Esa es la especificidad. O sea, el valor predictivo positivo de 73.9% y un valor predictivo negativo del 93.9% con una precisión del 82.4%. Eso con respecto a la parte de la validación de los datos. Ahora, entonces, vamos a aquí en la parte, pues, de las discusiones. Pues, se menciona al final del artículo que la puntuación del GAPS es un método proporcional, ya lo hemos dicho, basado en la incidencia pélvica para analizar el plano sagital, ¿sí? Que nos puede predecir con precisión, tiene buena sensibilidad y buena especificidad a las complicaciones mecánicas después de una cirugía de columna en adultos. Es importante que los cirujanos que realizan la fusión o realizan instrumentación deben tratar de estabilizar al paciente en una posición que no requiera una compensación, que no requiera o que requiera la mínima compensación después de la cirugía, ¿sí? Para no sobre o para no sobrecorregir. Y sobre la base de este estudio se propone que el puntaje menor o igual a 2 equivalga, pues, a un estado proporcionado. Esto es lo que concluyen de esta escala. Y además de eso, pues, hay que mencionar también, pues, las limitaciones que podría tener, pues, el estudio, ¿no? Entonces, como lo dijimos al principio, es un estudio retrospectivo. Se tomó de una base de datos de las historias clínicas y de parámetros espinopélvicos medidos en pacientes sanos mayores de 18 años. La validez externa de la puntuación GAP aún no ha sido evaluada, ¿sí? Ahí al principio cuando les mostraba un cuadro, hablaban de que la prueba primero hay que hacer dos grupos, un grupo en el que se monta, pues, los ítems, pues, que se van a evaluar, los parámetros que se van a evaluar, y luego hay que validar la prueba, que es cuando le hacen por métodos estadísticos lo que es evaluar el valor predictivo positivo, sensibilidad, especificidad y precisión, pero la validez externa aún no ha sido evaluada, no incluye la otra limitación que tiene es que no incluye factores degenerativos inherentes al paciente, por ejemplo, cambios degenerativos o patologías asociadas que tenga el paciente, no incluye factores inherentes al cirujano ni la técnica quirúrgica, ¿sí? Y esas variables también mencionan que hay que tenerlas en cuenta y la confiabilidad interobservador de la puntuación GAP aún no ha sido tampoco, pues, evaluada, ¿sí? Entonces, depende también de qué tan confiable es la forma en la que se toman las medidas y cómo se interpretan, ¿sí? Esa es otra de las limitaciones que podría tener, pues, el estudio. Acá muestran al final dos ejemplos para ver, pues, cómo nos podría ayudar el GAPS-Corp. Entonces, este primer casito es de una señora de 60 años. Acá aparecen los valores abajo. Mencionan que tiene una incidencia pélvica de 26. Antes, esta es una imagen. No mencionan el diagnóstico, no mencionan mucho, o sea, solamente ponen los parámetros y colocan una imagen del preoperatorio uno a las seis semanas, uno a los seis meses y uno a los dos años, ¿sí? Pero no mencionan por qué le hicieron esto, no lo vi ahí en el artículo. Entonces, dicen, tiene 60 años, tiene una incidencia pélvica de 26. Sí, realizada, pues, esta radiografía antes de la operación. Vemos que tiene aquí una cirugía de cadera. A la paciente preoperatoriamente le hacen, pues, la escala de Schwab y encuentran que tiene, pues, unos valores positivos. Tiene un pelvic víctil con un valor de 19, ellos hablaban que menor de 20, entonces, hablan de una diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar de 24, también un valor positivo, y de un SBA de 5.4. Mencionaban que, entonces, este valor está por fuera, pues, de los parámetros que buscan en la clasificación de Schwab. Entonces, ya con esto, a las 6 semanas, entonces, después de haber sido operada, la puntuación de Schwab se corrigió, mencionan que la corrigieron, la llevaron a 0, y los valores posteriores a la cirugía son los siguientes, entonces, un pelvic víctil de 17, una diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar de 9, y una SBA que está corregido acá en este caso, 2.3 centímetros. Ya con esto, entonces, nos vamos a los 6 meses, ¿sí? Se le aplica a la paciente, se le aplica el GAPS-Core, y el puntaje da 13, entonces, esto nos da una desproporción severa, ¿sí? Entonces, con una desproporción severa, y con lo que ya vimos que el porcentaje pues de complicaciones mecánicas es altísimo, entonces, pues básicamente le calculan el GAPS-Core, lo que refieren es que le dan tres puntos para la versión pélvica relativa, para la lordosis lumbar relativa, para el índice de distribución de lordosis, para la alineación espinopélvica, y un punto para la edad, ¿sí? Dijimos que tenía pues la paciente de 60 años. Entonces, con esto, lo que ellos quieren mostrar es que pues el paciente tenía pues una cifosis progresiva de la unión proximal, ¿sí? A dos años de seguimiento. En un paciente con un puntaje de 13, en el que pues se había aplicado la, 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 la clasificación de Schwab, y que haría parte de ese, de ese, de ese 30% y de ese 50% de pacientes que terminan con complicaciones mecánicas y que pueden terminar en, en revisión, en revisión. Entonces, básicamente es, es con esta parte. Y acá tenemos otro ejemplo de una paciente, este caso es diferente, entonces, en este caso, pues tiene 58 años, lo mismo, entonces, preoperatorio, a las seis semanas, a los seis meses, y a los dos años. Entonces, la incidencia pélvica alta, 77, la paciente, según la clasificación de Schwab, tenía, eh, un pelvictil de 34, con una diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar de 21 y un SBA, un SBA de menos 0.6. Se le calcula, pues, el, el, los mismos parámetros a las seis semanas de la cirugía, y los valores son los siguientes, un pelvictil de 30, una, una diferencia entre la incidencia pélvica y la lordosis lumbar de 15 y un SBA de menos 2.3. Entonces, eh, con esto, pues, se le calcula el GAPScore y el GAPScore da dos puntos. ¿Qué mencionan acá? Dicen que, eh, en este caso, pues, da dos puntos, es un paciente que está proporcionado, ¿sí? No está, no hay un compromiso en el balance y, eh, nos indica un estado espinopélvico proporcionado y, pues, el paciente en el seguimiento a dos años no presenta, pues, complicaciones de tipo mecánico. Entonces, eh, este, pues, son, estos son dos ejemplos que mencionan al final del artículo para, pues, evidenciar, pues, la utilidad que tendría, pues, que tiene, pues, esta, esta, esta escala para predecir las complicaciones en los pacientes que son, pues, o que quieren ser llevados a cirugía. ¿Sí? Y, pues, ya con esto termina el artículo. Muy bien, Giovanni, muchas gracias. Pues, lo que transmite el artículo es que uno tiene que tener en cuenta mucho la proporcionalidad de la columna, de las curvas de la columna y lo otro que los que no hacemos cirugías tan grandes podemos prevenir, desencadenar mecanismos de compensación haciendo una cirugía bien planeada si se ha de un segmento. Porque si usted altera la curva de una columna y la hace en mala forma, pues, va a predisponer a que se generen mecanismos compensatorios que van a terminar deformando y produciendo más dolor y fracaso en la cirugía. Entonces, eso es lo más importante, yo creo, de este artículo y aprender a utilizar los parámetros es meterlos en el sistema y él le arroja los parámetros fácil y no es tan complicado. Parece que es un, es una herramienta Valera ¿alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? No señor, profe. Ah, bueno. Entonces, nos vemos mañana. Bueno, muchas gracias. Bueno. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias.